Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbanse en el canal de mi amigo Vicente Martínez. Si te interesa a mí, si te interesa, si te interesa no me quieras. Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti. Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti. Rico, rico. Como dijo, como dijo. Hay un parajugas de escariote. Salud. Si te interesa, dice que te interesa, si te interesa, si te interesa no me quieras. ¡Muébalo, ronita! Si te interesa, dice que te interesa, si te interesa, si te interesa no me quieras. Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti. Y que se muevan los de la banda Laberinto. Oye Teresita, dice que te interesa, si te interesa, si te interesa no me quieras. Oye Teresita, dice que te interesa, si te interesa no me quieras. Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti. Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti. ¡Talba, sin caballeros! El que tirizarán y chocándote será la cirugía en la goma y el fin de que está de goma. ¡Qué prevelo de presentarles al nombre de los cibajos de oro! ¡Él es José Áraga! ¡Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti, y que yo también me acotaré de ti. ¡Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti, y que yo también me acotaré de ti, y que yo también me acotaré de ti. ¡Oye Teresita, acuérdate de ti, y que yo también me acotaré de ti, y que yo también me acotaré de ti. ¡Talba jala antiko! Y es para sus mentas hilos... ¡La semillita de Goli��, me lo quiero comer y con café por la mañana, ¡ay! ¡Qué sabrosita! La ceniza de Juanita 2000 le quiero comer con cajas con la mañana, ay, que sabrosita es Y para que le baile el agua con quien se quiera Y ese tan más sabrosito Y Juanita lo fabrica Lo trae siempre calentino Y es para sus fantasinos La ceniza de Juanita 2000 le quiero comer con cajas con la mañana, ay, que sabrosita es La ceniza de Juanita 2000 le quiero comer con cajas con la mañana, ay, que sabrosita es En la ceniza de Juanita, me calentito la tiene Juanita La ceniza de Juanita, me calentito la tiene Juanita En la ceniza de Juanita 2000 le quiero comer con cajas con la mañana, ay, que sabrosita es En la ceniza de Juanita 2000 le quiero comer con cajas con la mañana, ay, que sabrosita es Fuego, 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 la semilla de Juanita ¡Rima! 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 ¡ysperto! y te voy a dejar, te quedaras, 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 te quedaras. Oye, la hija, la llegó a Gilberto, eres una perra para el perigo, hija de tu pinza negra. Oye, la hija-salida de deனal de de la cabeza. A tu red hoja, la hija de tu pinza negra. A tu red roja, la hija de tu pinza, a tu tarpa para el logo de la cabeza. Oye, la hija de tu pinza, a tu pinza, a tu pinza. no hay que corra, usa tu huento, hay que corra, usa tu huento, hay que corra, va a ser tu huento. Y la ranita, la rueda, desde que se hizo guinete. Y la ranita en cuquitore, usa tu huento, hay que corra, busca y ayuda a la cultura, da tu huento, hay que corra, busca de huenta, muquita va a ser tu huento, hay que corra, y así baila la reina para la familia de Barça para el joveno bonito para Marani para el papá Guadalco son familia de Barça para la Copa Gómez que llegaron a la caboya con Correo hola compartan el video y denle like Música 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 Gracias.